y se está compartiendo. Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Ariel Alegre, yo soy, junto con Emiliano, que está conmigo acá, del Centro de Graduados de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y estamos en un entrenamiento gratuito en inteligencia artificial. Hoy vamos a dar la tercera clase, que es la de Deep Learning. Hola Emiliano, buenas tardes. Buenas tardes Ariel, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Hoy sigue la tercera clase, y hoy nos vamos a meter en Deep Learning. Buenísimo. Bueno, entonces, la primera clase, hablamos de Data Analytics, eso fue el sábado 23 de marzo, antes de todos estos feriados de Semana de Pascua y todo esto, que estuvo la ingeniera Marina Siliti, con la que vamos a volver a estar el próximo sábado. Data Analytics es algo muy básico, que es trabajar con datos, que la inteligencia artificial tiene como un sumo básico de los datos. Ayer estuvo Emiliano presentando Python para Todos, estuvimos hablando bastante de Python, también mostramos la oferta, los que quieran hoy arrancar, también los vamos a invitar a sumarse a nuestros programas. Y la clase de hoy es sobre Deep Learning, que es, básicamente, es la tecnología, las redes neuronales artificiales, que son el corazón de la inteligencia artificial. Todas las aplicaciones de inteligencia artificial hoy utilizan mayormente Deep Learning, y de esto vamos a estar contando hoy. Ya dimos una clase hace un tiempo, la primera clase, y la semana que viene vamos a dar también dos clases abiertas de arranque del curso. Las clases quedan grabadas, por eso los invitamos a que se sumen al grupo de WhatsApp, y se las vamos a pasar por el grupo de WhatsApp, se los vuelvo a pasar, así ahí tienen el link, y están en el canal de YouTube del Centro de Graduados. Bien. Contándoles un poquito de Deep Learning, yo les quería mostrar quién es el creador de todo esto, que es nuestro mentor, Andrew N.G. No sé, Emiliano, si querés compartir, no sé si la gente lo conoce, pero la verdad que me gustaría presentárselos, para los que no lo conozcan todavía, a Andrew N.G. ¿Me ven ahí, Daniel? Ahí está. Andrew N.G. es uno de los fundadores de Coursera, él creó un curso de Machine Learning hace más de 10 años, que fue como el curso básico de referencia, él es un gran líder en inteligencia artificial, un técnico muy importante, un ingeniero en Machine Learning y de software, y es profesor en la Universidad de Stanford, fue el que organizó Google Brain, en Google, y después también todo el departamento de inteligencia artificial de Baidu, que es una empresa líder de China. Y después, bueno, él, habiendo fundado Coursera, se decidió ya hace unos años, aproximadamente en 2016, a dedicarse a formar gente en inteligencia artificial y creó el sitio de iBlaring.ai, que ahora se lo vamos a mostrar. ¿Te veo ahí, Daniel? Pero básicamente, sí, pero básicamente les quiero contar que él además, ahora también creó varias empresas de desarrollo, o sea, se ha transformado en un empresario de inteligencia artificial, entonces se dedica a capacitar, a difundir estas tecnologías y a hacer software de avanzada, ¿no? Entonces, este sitio, deeplearning.ai, es el sitio donde él empezó con el curso que vamos a mostrar hoy, que es la especialización en deep learning. O sea, ustedes hace unos años, me están pidiendo el link, Emiliano. les estaba diciendo que cuando arranca este sitio deeplearning.ai, esta empresa de capacitación, arranca pegado a Coursera, lo único que existía era lo que vamos a mostrar hoy, la especialización en deep learning. Y tanto la gente de deep learning.ai, tanto Andrew como nosotros, nos fuimos dando cuenta que había una cantidad de temas adicionales que había que explicar para entender las redes neuronales como Python, como análisis de datos y todas esas cosas fuimos creando cursos y también lo fue creando Andrew. Entonces, fíjense, si ustedes entran a la parte de curso que está la especialización de machine learning que es ese curso inicial que hizo Andrew cuando fundó Coursera, que ahora lo hizo nuevo, nuevo, muy básico y con todo un montón de explicaciones mucho más básicas de deep learning. Hay algo sobre matemática, está toda la base de matemática, cuando empieza siempre todo de cero todos estos cursos. Un curso muy interesante que nosotros recomendamos que les vamos a dar a ustedes para que lo puedan acceder y obtener el certificado que es Inteligencia Artificial para Todos y un curso nuevo que es Inteligencia Artificial Generativa, que es esto que ha surgido ahora, toda la Inteligencia Artificial Generativa, ChatGPT, todos estos modelos que permiten un acceso mucho más rápido a ser productivo en la Inteligencia Artificial. Después ya tenemos cursos de nivel intermedio, la especialización en deep learning era lo único que había, cuando empezó esto era lo único que había en este curso de estos cinco cursos que era la especialización de deep learning y después fueron agregándose todos estos cursos complementarios de Natural Language Processing, para Medicina, un curso que hemos hecho interesante, de TensorFlow, hay varias especializaciones hechas por gente de Google, grandes profesores, bueno, ahí hay otro de Inteligencia Artificial Generativa, hay un montón de cursos, pero el curso central, el curso básico es este que vamos a estar mostrando hoy, el de la especialización en deep learning, la tecnología, vamos a ir viendo paso a paso todos los puntos que tiene las redes neuronales, ¿sí? Bueno, eso sería todo, volvemos a la presentación, Emiliano, gracias. Bien, entonces, nosotros les estamos dando un entrenamiento gratuito de cuatro clases, como les decía, hablamos de análisis de datos, hablamos de Python ayer, hoy vamos a hablar de deep learning, y el sábado que viene vamos a hablar de inteligencia de negocios, que son unos temas pilares de toda esta formación en inteligencia artificial. como realmente son muchos temas y no da para en estas pocas horas que tenemos para darlos todos, para que ustedes tengan una base, les vamos a dar material adicional, material que está en el canal de YouTube del Centro de Graduados, que se los vamos a pasar también si ustedes quieren ver todo, pero una selección que hicimos nosotros complementaria de los temas que estamos viendo hoy. Y además también les vamos a mostrar el acceso a Cursera, nosotros trabajamos mucho con Cursera, y van a tener la posibilidad los que existan en las cuatro clases, ahora les vamos a explicar más adelante, de tener la posibilidad de acceder y hacer estos cursos que les estamos mostrando, que los puedan hacer y obtener certificados a su nombre, por un plazo limitado por supuesto, porque estas licencias son pagas y nosotros se las vamos a dar en forma totalmente gratuita. Bien, entonces, nosotros lo que les decimos con este evento, con este entrenamiento, con sumarse a la inteligencia artificial, es que si ustedes se meten en la industria IT, en la industria informática y en particular en los temas de inteligencia artificial, de datos, nunca les va a faltar trabajo porque realmente hay una demanda enorme de esto, es una actividad que está explotando y sigue cada vez más, y que es perfectamente posible, no algo mágico, pero se puede porque ya varios alumnos nuestros los consiguieron, ganar una base de 2.000 dólares trabajando para empresas internacionales desde tu casa, desde tu lugar de residencia, obviamente que es importante el nivel de inglés, y hoy por hoy el trabajo mejor pago sigue siendo la intersección, o sea, algo que tenga matemáticas, datos y código que es lo que le estamos mostrando nosotros ahora. Profesiones nuevas, profesiones digitales, científico de datos, sería el que está generando nueva información a través del análisis de los datos con los modelos predictivos, ingeniero de datos, toda la parte administrativa, la parte de Big Data, que es algo que cada vez se está tomando más importancia, los trabajos en la nube con los datos, y lo que les vamos a mostrar también básico que es el analista de datos, que eso lo estuvimos mostrando el sábado 23 y lo vamos a mostrar con Business Intelligence, es decir, sería el analista de datos, si querés volver un poquito a Emiliano, no es un perfil específicamente de IT, aunque sí tiene conocimientos de IT, hay cosas que tiene que saber como SQL, visualización de datos, pero hoy todos los profesionales tienen que meterse en esta disciplina, porque las empresas son cada vez más data-driven, orientadas a los datos, entonces aprender a recolectar datos, a analizarlos, a visualizarlos, a limpiarlos, es algo que a consultarlos, es algo que todo profesional hoy que quiera trabajar en una empresa debería poder aprender y debería poder interactuar con estos equipos. Una cosa que les quiero comentar que es muy importante porque me ha pasado y nos han preguntado es que hay mucha gente que viene de otras profesiones y está perfecto porque justamente es muy importante el conocimiento del dominio que ustedes tengan, es decir, todas estas son tecnologías de tipo general que se aplican a todas las actividades, pero si ustedes son gente de filosofía, del derecho, de economía, son todas profesiones que van a estar relacionadas con la inteligencia artificial y lo que ustedes conozcan, lo que ustedes sepan de un determinado dominio va a ser muy rico para aportar porque siempre tiene que haber gente experta en inteligencia artificial y experta en el dominio en el que están trabajando. Bien, la inteligencia artificial hoy entonces está en el centro de todo esta cuarta etapa de la revolución industrial, digamos, todas estas tecnologías donde la inteligencia artificial es el corazón de todo esto. Y las redes neuronales son justamente la tecnología más utilizada, central, que se está utilizando y que vamos a ver que está funcionando en todas estas aplicaciones que se están utilizando y que usamos todos los días nosotros. Y esto, bueno, grábenselo, la informática, la IT, es la industria que más contrata y que más talento necesita. Esto, independientemente de que hay subidas, bajadas, que hay crisis, que hay momentos de mayor plenitud, menor, pero esto implica una formación, o sea, no es nada mágico. Es decir, ustedes pueden llegar a estos valores, a ganar este dinero, volví un cachito, Emiliano, por favor, pero no es una cosa mágica, no es que hacer un curso y se acabó, hay que formarse, hay que dedicarse, hay que hacer proyectos, hay que trabajar, es decir, hay que dedicar lo que nosotros llamamos la sola silla. Es algo posible, pero hay que hacer un esfuerzo. ¿De acuerdo? Nosotros lo que estimamos es que ustedes tendrían que separarse una hora por día. Si ustedes una hora por día le dedican todos los días, en seis meses van a empezar a ver diferencias muy notables, pero hay que dedicarla, hay que tener constancia para eso. Bueno, les mostramos un poco lo de Cursera, ¿sí? Esto que va a ser un bono, que van a tener todos la posibilidad de acceder a todos estos cursos, que básicamente, fíjense, son los mismos temas que estamos presentando acá en el entrenamiento. O sea, ustedes, además de asustir a este entrenamiento, ustedes van a poder acceder a estos cursos en forma totalmente gratuita, por más que Cursera esto los cobre, es una atención que le hacemos nosotros, que nos hacemos cargo del costo de la licencia. La condición que nosotros pedimos es que asistan a las clases, es decir, si no asisten, van a poder ver las clases grabadas y van a poder, en algún momento, vamos a decir una palabra clave en cada una de las clases. Y bueno, la idea es que ustedes, si miren el video y la encuentren, por lo menos que se tomen ese trabajo y que el último día, es decir, este sábado, vamos a mostrarles un formulario para que ustedes se registren ahí, pongan su nombre, su apellido, su mail y su celular. Pongan, acuérdense, el mail que van a usar en Cursera y pongan las cuatro palabras claves. Y a la gente que complete todo eso, el próximo sábado que vamos a estar de 10 a 12 de hora de Argentina, les vamos a dar este acceso, este sistema de licencias transferibles que tiene Cursera, que realmente hace muy accesible el acceso a la educación. No sé, Emiliano, si le querés contar un poco de estos seis cursos rápidamente, de qué se trata y si alguien tiene alguna pregunta, también lo vemos. Bueno, los primeros dos cursos que vemos ahí son los dos cursos que nombró Ariel cuando estábamos viendo la página Deep Learning I, que es IA para todos y IA generativa para todos, que son dos cursos no técnicos que nos van a poner en el, nos van a poner el arte y cómo está la inteligencia artificial hoy en día, lo que se puede usar, lo que no se puede usar y las maneras de cómo manejarnos con la IA. Después, el curso de Google es el primer curso del Data Analytics que es el que vimos la anterior, la clase 1 con data, con Marina Siliti, ¿no? Con la ingeniera. Ahí van a tener los fundamentos de lo que es un Data Analytics, un Data, un analista de datos, van a ver herramientas como SQL, lo básico, Excel, lo que, las visualizaciones, distintos tipos de herramientas que van a usar como analista de datos. Después, en el curso de Michigan, de Python para todos, es lo que vimos ayer, es el primer curso donde están todos los fundamentos de Python, quiere decir que con ese curso uno tiene todas las herramientas necesarias para empezar a trabajar con Python en cualquier proyecto. Después, el curso de Machine Learning Supervisado, aprendizaje supervisado, es el primer curso de la especialización de Machine Learning de Andrew G, el que comentaba Ariel que generó Coursera, que lo hizo nuevo hace un par de años, un año atrás, nuevito, nuevito, y bueno, ahí van a ver los conceptos fundamentales de lo que es Machine Learning y más que nada de las reacciones logísticas y la clasificación. Y el próximo curso es el que vamos a ver ahora, que Ariel vamos a presentar, que es el primer curso de la especialización de Deep Learning, donde nos vamos a meter más en profundidad en lo que es las redes neuronales. Así que, listo Ariel, si querés... Buenísimo, gracias Emiliano. Igual lo vamos a adoptar juntos esto de Deep Learning. Sí, sí. Bueno. En la especialización de Deep Learning... No. ¿Quién pasó? Ahí está. Ahí está. En la especialización de Deep Learning entonces son cinco cursos. ¿Sí? Son cinco cursos. Creo que estoy medio colgado, ¿puede ser? ¿Hola? No, no, estoy bien. Ah, ¿me escuchan? Bueno. Entonces, el primer curso habla de desde cero cómo construimos las redes neuronales. O sea, empezamos con una neurona y bueno, vamos a aprender a desarrollar arquitecturas de redes densas, redes recurrentes, redes convolucionales, bueno, todos los distintos tipos de redes. Ah, bueno, gracias. Vamos a ver también aplicaciones industriales avanzadas, o sea, casos prácticos de reconocimiento del habla, síntesis musical, chatbots, traducción automática, o sea, todo tipo de aplicaciones que se ven con redes neuronales. Y esta especialización les va a dar a ustedes para subir, volvió un cachito. La base del conocimiento y las habilidades para avanzar en la carrera en un entorno donde la inteligencia artificial está transformando diversas industrias. y básicamente la idea es que ustedes cuando terminen de hacer esta especialización, estos cinco cursos que nosotros tenemos previsto cinco meses para verlos, ustedes van a estar capacitados para construir y entrenar redes neuronales profundas, implementar estrategias para reducir errores, aplicar deep learning a diversas aplicaciones. Seguimos. Bueno, entonces, como les decía, son cinco cursos. El primero, redes neuronales y aprendizaje profundo, es un conocimiento de entender cómo funcionan las redes neuronales y vamos a verlas hasta el último detalle, paso a paso, bien básico, cómo funciona. Eso, como les decía, dimos una charla que está disponible, vamos a pasar el video, está disponible, de la primera clase y lunes y martes de la semana que viene vamos a estar dando la segunda, o sea, hoy vamos a ver un pantallazo general y el lunes y martes de la semana que viene vamos a ver en particular una clase que sería el arranque de las redes neuronales y un ejercicio para que ustedes vean en estos ejercicios cómo se conceptualiza y cómo, digamos, estos ejercicios son para que ustedes profundicen y, digamos, consoliden los conceptos. El segundo curso es un curso donde se ven en detalle algunas de las cosas vistas en el primero y donde se detalla bastante más cómo realizar algunas cosas, como el ajuste de hiperparámetros, todo lo que es regularización, todos los optimizadores se ven y también en el segundo curso se empieza a trabajar un poco con los frameworks, es decir, con estos lenguajes de alto nivel como TensorFlow y como quieras, herramientas de alto nivel. La idea es que primero entendemos todo lo que está pasando por debajo y después usamos estas herramientas de, digamos, de alta productividad. El tercer curso es muy interesante porque es un curso que es cómo estructurar un proyecto. Es un curso corto pero hay un montón de conceptos, de análisis de errores, digamos, es un curso más de ingeniería, de cómo estructurar un proyecto de Machine Learning. En el cuarto curso ya suponemos que en estos tres ya hay una base de conocimiento de redes neuronales, sobre todo redes densas y ya vemos todo lo que es el manejo de imágenes, todo lo que son las redes neuronales convolucionales. Vamos a hablar más en detalle hoy sobre todas estas cosas. Y en el quinto curso se ve procesamiento del lenguaje natural, como todo lo que son los modelos secuenciales, donde el orden en el que están los datos tiene mucha importancia. este es el primer curso, el de redes neuronales y aprendizaje profundo que son cuatro semanas. Que la primera semana se la vamos a pasar grabada, que la hicimos hace poquito, y la segunda semana la vamos a hacer lunes y martes de la semana que viene. Cosa que ustedes tengan hoy un pantallazo general de todo lo que es la tecnología de las redes neuronales y puedan ver en particular cómo lo explicamos nosotros en el centro con el apoyo del soporte de Cursera. Entonces, en la primera semana vamos a ver qué es una red neuronal conceptualmente, por qué ahora ha despegado Deep Learning. Yo les diría y les pregunto a ustedes, así hacemos esto un poquito interactivo. Hay tres motivos fundamentales por los que ahora, digamos, ya hace unos cuantos años despegó en las redes neuronales. ¿Se animan a escribirlos acá por el chat y lo vemos juntos? Hay varios que están haciendo cursos que ya son alumnos, así que deberían saberlo. El tema es que hay una cantidad disponible muy grande de algo que no teníamos antes. Claro, la capacidad de procesamiento. Perfecto, Alfredo. Bueno, Alfredo, me inicia ya varios cursos. Es la capacidad de procesamiento que ha crecido un montón. Entonces, permite justamente estos modelos que son modelos grandes, modelos que requieren mucha capacidad de proceso que eso se puede hacer. Y sobre todo la capacidad de procesar en paralelo. Bien, la otra, Andrea, dice que cantidad de datos. Sí, ahora tenemos mucho más datos, tenemos empresas que se dedican a recolectar datos como Facebook, como Google, como Amazon, y que además ganan dinero con eso. Entonces invierten en eso. Y el tercer punto tiene que ver un poco con lo que dice el segundo, que es la mejora de los algoritmos. Los algoritmos han mejorado sensiblemente y han ayudado a toda esta explosión del deep learning. Buenísimo. Y hay un ciclo, ¿no? Un ciclo que a medida que vamos teniendo una idea, después vamos experimentando, ¿no? Y después eso retroalimenta. Y ese ciclo hace que si nosotros podemos hacerlo más rápido, ese ciclo, vamos a avanzar más. Y esto es un poco lo que ha pasado. Si tengo más capacidad de procesamiento, puedo hacer el ciclo más rápido. Si los algoritmos son más rápidos, también. Y eso también es lo que nos ha ayudado a que esto explote. Bien. En la semana 2 del curso es la que vamos a ver la semana que viene. Así que anótenselo, va a ser lunes y martes. Vamos a analizar la regresión logística, que es un algoritmo de Machine Learning, que se puede analizar como si fuera una sola neurona. Y la vamos a analizar como la red neuronal y le vamos a aplicar todas las fórmulas, vamos a entender cómo se llega a las fórmulas de lo que se llama la actualización, lo que se llama el Back Propagation, que es cómo lograr actualizar y optimizar una red neuronal. Todo eso lo vamos a ver la semana que viene y se ve en la segunda semana de este curso. Ahí está, fíjense, esto que le está mostrando acá a esta figurita es una red neuronal. Entonces tenemos la entrada X, después tenemos tres capas y básicamente tenemos una salida. Y la salida de la última capa es lo que está prediciendo el modelo. Entonces nosotros tenemos todo un ciclo que es desde que entra hasta que llega a la salida, que es lo que llaman la Forward Propagation, la propagación hacia adelante. Y después tenemos la Backward Propagation que es donde derivamos, donde sacamos cómo está cambiando, lo que se llama el gradiente, y optimizamos. O sea, ajustamos los valores de estos coeficientes que va a tener. Cada flechita de esta que estamos mostrando es un coeficiente, es un número. Y ese coeficiente se va a ir ajustando con todo este mecanismo que vamos a explicar. Preguntan, ¿la regresión logística tiene un buen concepto con estadística? Sí, la regresión logística es un algoritmo de Machine Learning, que acá lo estamos analizando con un punto de vista de Deep Learning. Pero básicamente es una función que se llama función sigmoidea. Esta función es la función sigmoidea. Y esta es la regresión logística. Es un algoritmo que sirve para clasificación, cuando tengo ceros o uno, clases, sobre todo binomial. Clasificación binomial, no de regresión. Espero que haya servido la aclaración. Bien, bueno, vamos a ver el concepto de función de costo. ¿Qué es la función de costo? Nosotros, nuestro sistema está generando una predicción, y queremos medir esa predicción, qué tan buena es. Entonces, esa predicción comparada con la etiqueta, estamos hablando acá de aprendizaje supervisado, justamente es lo que nos va a dar un error. Pero nosotros necesitamos generar una fórmula, que en este caso es esta que estamos mostrando acá, que después la vamos a explicar en detalle, que esto se llama entropía cruzada binaria, que es lo que nos permite ir acercándonos, digamos, lo que queremos es que esa función de costo sea mínima. Entonces, queremos encontrar los valores de los parámetros que hacen que ese costo sea mínimo. Vamos a explicar un poquito el concepto. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una función. Nosotros lo que tenemos son datos, tenemos datos. Entonces, lo que queremos es encontrar una función que se ajuste lo mejor posible a esos datos. ¿Está bien? Entonces, para eso, justamente, tenemos una función de costo, que es lo que nos va a medir la calidad de la predicción. ¿Se entiende la idea? ¿O quieren que la desarrolle un poquito más? Bueno, básicamente, entonces, esa función de costo es justamente lo que nosotros tenemos que ir tratando de hacer que ese costo sea menor. O sea, cuanto más se acerque las predicciones que hacemos a la etiqueta, porque yo tengo la respuesta de lo que tiene que dar. Entonces, con eso voy ajustando mi modelo. Eso es lo que se llama el proceso de entrenamiento. Y ese proceso es el descenso del gradiente. El descenso del gradiente es justamente decir, en cada paso que voy iterando, voy ajustando los coeficientes. Yo no entiendo. Sí, obviamente, acá, estos son un montón de conceptos, y los vamos a ver bien en detalle y bien pausadamente, pero básicamente, por lo menos quiero que se lleven hoy una idea general de qué es lo que se hace. Todo esto, igual, después cuando uno trabaja, en realidad, va a trabajar a un nivel mucho más alto con herramientas que todo esto lo van a hacer por debajo. Pero nosotros acá estamos entendiendo qué es lo que está pasando. Bien, entonces, básicamente, el descenso del gradiente, esto que está graficado acá, sería una función de costo. Esa función de costo, lo que nosotros queremos es ir encontrando el valor que sea mínimo, y para eso vamos ajustando los parámetros, que son esas flechitas que mostramos arriba, que son los coeficientes de la función. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en una regresión tenemos una recta. ¿Cuáles son los parámetros de la recta? La pendiente y la ordenada del origen. Bueno, en una recta es muy fácil porque son dos nada más. Acá son un montón, básicamente. Pero en definitiva, conceptualmente, el problema es similar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver conceptos de Python, o sea, no vamos a dar por sabido todo Python, y vamos a entender que vamos a trabajar mucho con lo que es la vectorización. Es decir, como acá nosotros vamos a trabajar con muchos datos, con muchas capas de redes, muchos nodos en cada capa, vamos a tener grandes matrices o grandes tensores. Y Python justamente permite, con esta biblioteca NumPy, justamente lo que permite es trabajar en forma muy efectiva y muy eficiente a través de la paralización con estos grandes lotes de datos. Y entonces, bueno, por eso vamos a tener todo esto, hay prácticas que la semana que viene vamos a hacer una como para que ustedes puedan tener una muestra. Y esto es un poco lo que está mostrando acá son los ejercicios. En los ejercicios ya tenemos adentro una Jupyter Notebook y los vamos haciendo paso a paso. Tenemos la posibilidad de ir ejercitándonos paso a paso y de ir resolviendo tema por tema. Y eso lo vamos a hacer en conjunto, lo vamos a hacer cosa de que queden los conceptos bien consolidados. Bueno, en la semana 3 ya empezamos a combinar porque aquí hicimos acá, hicimos una sola neurona y analizamos todo de punto a punto de la neurona. Acá vamos a poner varias neuronas en una capa y además varias capas. Hasta dos capas es lo que se llaman los sistemas shallow. Las redes shallow o no profundas. Y entonces vamos a empezar a trabajar básicamente son las mismas ecuaciones pero digamos con mayor cantidad digamos de... Fíjense, acá tenemos dos entradas tenemos cuatro... En la primera capa tenemos cuatro neuronas y una en la segunda. Entonces vamos a ver cómo se resuelve este modelo y cómo este modelo permite resolver problemas más complejos. Todo esto se ve con Python y con NumPy. Vamos a ver también las funciones de activación. Las funciones de activación son la parte de la función que es no lineal que le agrega complejidad. Entonces esta que está acá arriba es la sigmoidea. Esta es la tangente hiperbólica que sería como la sigmoidea pero corrida tan menos uno y uno. La sigmoidea es entre cero y uno. Esta es la función reloj que es cero acá y acá y igual a X. Y esta es la liqui reloj. La función de activación es lo que se ejecuta al final de la neurona. O sea, cada neurona tiene una parte que multiplica digamos multiplica y suma todos los los coeficientes o sea los parámetros por las entradas. Y todo eso nos da un número que es una parte de una regresión lineal múltiple y después se le aplica la función de activación que sería la parte no lineal. Ese cálculo se hace en cada neurona y entonces a la salida de la neurona tenemos lo que se llama el valor de activación que es lo que nos entrega esta función de activación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende más o menos? ¿Se va teniendo una idea de cómo trabaja la neurona? Bueno, gracias Sergio, que dice que sí. Bueno, ¿por qué necesitamos funciones no lineales? Porque si no se nos colapsa todo, o sea, si no sería como todo tener una única recta o un único plano. Y bueno, después siempre nosotros vamos como les digo, tenemos la propagación hacia adelante que es partir desde la X hasta llegar al final, hasta la Y sombrerito, lo que predice la activación de la última capa. Y a partir de para atrás hacemos la backpropagation que es ir derivando, ir encontrando el gradiente para poder actualizar los parámetros. Básicamente es un tema matemático, pero nosotros lo que hacemos es encontrar los valores de los parámetros que hacen óptimo el... este... que hacen mínimo el costo. ¿Sí? Bueno. En la semana 4 ya vemos siempre con Python y NumPy ya redes profundas, o sea, con varias capas. Al final son las mismas las mismas ecuaciones, pero la complicamos un poquito. Y todo eso se ve fundamentalmente para entenderlo, para entender cómo funciona. Entonces, básicamente hacemos con L capas y vamos haciendo las fórmulas, vamos a ir, bueno, acá están todas las fórmulas que se llegan derivando y sacando todo eso, pero básicamente partiendo de estas fórmulas vamos a ver que aplicándolas se puede lograr esto con Python y con NumPy. ¿Sí? Bien. Bueno, y como siempre hay ejercicio, o sea, cada clase tiene su parte teórica y tiene ejercicio donde se aplican esos conceptos teóricos. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, de parámetros y de hiperparámetros. Si querés volver un cachito Emiliano, si podés. Bueno, los parámetros que son, son los valores de la función, los que tengo que ir actualizando para ir mejorando mi predicción. Y los hiperparámetros son todos los valores que yo no entreno, si los valores que decido antes. Por ejemplo, la cantidad de capas, la cantidad de nodos, la función de activación, todas esas cosas que yo decido, las perillas que voy tocando para después ponerme a entrenar. O sea, todos estos modelos lo que tienen es, tenemos una cantidad de datos, a esa cantidad de datos le aplicamos un modelo, que un modelo es una función matemática. Después, en un proceso de entrenamiento le vamos mostrando los datos reales y vamos haciendo que nuestro modelo se vaya acercando a esas respuestas que tiene que dar. Por ejemplo, imagínense que nosotros le estamos dando fotos y las fotos que digo, puede ser de gatos o que no son gatos. Entonces, yo le digo si esa foto es de un gato o no es de un gato, está etiquetado. Entonces, quiero que mi modelo se vaya acercando. Y eso es justamente los parámetros que voy, los que voy optimizando y los que voy mejorando con el proceso de entrenamiento. En cambio, los hiperparámetros son, para volver un cachito, me llaman cuando me hicieron una pregunta. Los hiperparámetros son las cosas que decidimos antes de empezar a entrenar. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, hay un proceso de entrenamiento en el cual nosotros vamos tocando los parámetros de la función para que esa función se acomode a los datos que tenemos. Voy a contestar algunas preguntas. ¿Cómo se determina la función que se usará? Bueno, eso es justamente el Machine Learning es todo un trabajo iterativo, un trabajo de prueba y error. Entonces, nosotros vamos probando con distintos modelos y nos vamos quedando con los que más nos sirven. Entonces, no hay una fórmula, una receta para decir qué es lo que tenés que usar. Es todo experiencia, todo prueba. ¿Sí? No sé, Sandra, si te contesté. Acá me preguntan si es una clase de dos horas por semana. Van a ser clases de tres horas los días lunes, durante cinco meses. La idea es que nos vamos a concentrar sobre todo en resolver los exámenes y los ejercicios, porque hay también teóricas grabadas. Tienen el acceso a cursera y hay teóricas grabadas. Entonces, vamos a dar un repaso teórico, conceptual, pero la idea es concentrarnos en... hola, 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 Un segundito. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Emiliano. Ariel se quedó como frisado. Hola, hola, estoy acá, ¿me escuchan? Estás de vuelta, listo. Ahí estoy. Bueno, maravillas y misterios de las conexiones. Bueno, vamos al curso 2. El curso 2 es un curso en el cual se ven en detalle algunas de las cosas mostradas en el curso 1. Entonces, básicamente, vamos a ver que nuestros datos los vamos a dividir en los datos para entrenar, nos reservamos una cantidad de datos para testear a medida que vamos entrenando, que sería el conjunto de dev, y el conjunto de testing que vamos a comparar con esos datos únicamente al final, es decir, no se los mostramos nunca a nuestro algoritmo. Después, fíjense esto, que son conceptos muy interesantes. Fíjense que acá yo tengo una cantidad de datos y ¿qué pasa? Mi modelo es una recta. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando acá? Que los datos tienen mayor complejidad que mi modelo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a mi modelo? A mi modelo le pasa que tiene un alto sesgo. Va a tener errores con los datos de entrenamiento. No sé si se entiende el concepto. El concepto es que yo cuando estoy entrenando, mi modelo no llega a dar una buena predicción porque no tiene la capacidad suficiente. Eso es lo que se llama underfitting. ¿Se entiende el concepto? Buenísimo. Underfitting. O sea, el modelo no tiene la capacidad suficiente. Bueno, ¿y qué pasa cuando el modelo tiene mucha capacidad? Empieza a modelar cosas que no tiene que modelar. O sea, modelar el ruido. O sea, fíjense esta curva que es demasiado complicada, demasiado suinosa. Cuando nosotros, digamos, seguramente este modelo, el que dice High Variance, va a tener bajo error con los datos de training. Va a tener un bajo error. Pero fíjense que nosotros decimos que tenemos datos de training y datos de desarrollo y de testing. Pero seguramente cuando le ponga a qué datos, a ver si a ustedes se les ocurre, va a dar un error alto. Cuando pruebe este modelo, lo ajuste con, así, nosotros decimos acá que está memorizando. Si está memorizando y lo está generalizando bien, cuando le ponga datos de testing o de desarrollo, ahí va a dar un alto error. Y esto es lo que se llama alta varianza. Y esto es un índice que mi modelo se está sobreajustando, que tiene overfitting. Entonces, yo lo que tengo que buscar es el secreto del Machine Learning, es encontrar este punto medio que mi sistema generalice, que por ejemplo este punto, este círculo azul que está afuera, no lo ignore porque yo necesito que haga una curva más general y que después cuando le muestre, claro, hay que lo que dice Andrea, con el set de datos de producción, exactamente. Entonces, yo, lo que es memorizar, lo que es que se sobreajuste, no es algo aceptable, no es algo conveniente. Entonces, todo el Machine Learning tiene esto, de ir jugándome un poco de que el modelo le agrego complejidad, pero después tengo que es lo que se llama regularizarlo, ¿sí? Para poder ir intentando lograr este punto medio. Otra cosa que les quiero comentar es lo siguiente, yo acá tengo los datos, los puedo representar porque tengo dos dimensiones, X e Y, y los puedo representar en el plano, pero ya cuando tengo más de tres dimensiones, no puedo, no hay manera. Entonces, en general, no los vemos, entonces vamos midiendo, vamos como midiendo el aceite al sistema en función de cosas que vamos midiendo, pero no lo podemos graficar, ¿sí? Entonces, por eso tenemos determinadas métricas que vamos a ir generando. Bueno, la regularización es justamente para mitigar el problema del overfitting. Lo que dice Adrián acá, descartar los extremos, eso es otra cosa que es cuando tengo datos fuera de rango, pero esto no es así, es que nosotros necesitamos que nuestro sistema no se sobreajuste, para eso están todas estas estrategias de regularización, ¿sí? Bueno, hay una estrategia que se llama dropout, que es muy interesante, que es ir apagando las neuronas en cada vuelta de entrenamiento, apagar una, después apagar otra, ¿sí? Entonces, con eso, hago que ninguna neurona esté como sobre, digamos, que sea dependiente de esa neurona del modelo, porque la voy a quitar en algún momento. Es un porcentaje, eso se llama dropout, ¿sí? Bueno, después, ¿qué otro problema tenemos? Tenemos un problema que es, que cuando, cuando, cuando los valores de los, de los parámetros son muy pequeños, es lo que se llama vanishing gradient, o sea, cada vez el gradiente se va haciendo más pequeño, y como yo en realidad necesito que el gradiente, o sea, la variación que tenga el, el costo frente a la variación de los parámetros sea grande para poder ajustarlo, se llama, que, digamos, el, es un problema que se genera mucho en las, en los modelos muy grandes o en las secuencias muy largas. Entonces, el problema del vanishing gradient lo vamos a tratar a lo largo de varios puntos de la especialización. Y el otro problema que tenemos es cuando explotan, los valores son demasiado altos. Pero eso es un tema bastante más fácil de resolver, porque se le pone un límite y listo, se le pone determinado límite. Es mucho más difícil el problema del vanishing gradient. Todos esos son temas que vamos a ver en detalle. Pero la idea es que ustedes por lo menos hoy se lleven en conceptos generales todas las cosas que se ven y de lo que trata la, digamos, la red neuronal. Un cachito que me faltó un tema, mirá, no, perdón. Ahí está. Inicialización. Nosotros, inicialmente, le vamos a dar valores aleatorios a los pesos, a los parámetros. Pero vamos a ver también determinadas estrategias que permiten mejorar eso, darle algunos valores en función del tamaño que tenga la red. Entonces, son todas estrategias también que se ven en la especialización. Y acá estamos mostrando un ejercicio en el cual justamente vamos viendo a partir de aplicarle, digamos, diferentes inicializaciones, cómo nos mejora el modelo converge más rápido. O sea, nosotros decimos que estamos trabajando de una forma iterativa y necesitamos que converja una determinada solución. Y con una inicialización adecuada podemos converger más rápido. Bien. Bueno, después otro tema que se ve en este curso es el tema de la optimización. Los distintos optimizadores. en el curso 1 se ve el descenso de la diente que es el más simple. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, para, para un cachito, Emiliano, y dejarlo en la anterior. El tema es el siguiente. Nosotros podemos tener 10 millones de datos, por ejemplo, están entrando con 10 millones de datos. Entonces, no tendría sentido que nosotros hagamos un ciclo, digamos, de optimización con los 10 millones. Entonces, aparece lo que se llama el mini batch o el mini lote. Entonces, a lo mejor divido mi dato de a mil o de a 500. Entonces, ¿qué pasa? Esta curva de acá es una curva de cómo va variando mi costo en función de la cantidad de iteraciones. Entonces, dale a la siguiente, Emiliano. No, no, la que es suave, la curva suave. Esa. Cuando yo entreno con todo el lote, lo que se llama batch, con todos los datos, en general, mi curva tiene que ir bajando en forma suave. ¿Por qué? Porque estoy entrenando con todos los datos y estoy promediando. Ahora, muestra la otra, por favor. En cambio, cuando trabajo con lotes pequeños, mis valores van a variar. Entonces, mi costo va a ir también teniendo esta variación y está bien que pase cuando tengo mini batch. ¿Sí? Porque los datos varían. Entonces, el costo va a ir teniendo una variación o una oscilación. Justamente con esta oscilación es que se generan un montón de optimizadores diferentes, aprovechando estas, entendiendo este momentum, este impulso que ha tenido esta velocidad, se generan otros programas de optimización. Que lo interesante es que después ustedes cuando usen Termsoft lo va a ser directamente pongo Adam, ¿sí? Listo, pongo RMS Pro. Pero todo esto se explica en detalle con las fórmulas de cómo se llega a todo esto. Bueno, básicamente todo esto es haciendo promedios ponderados exponencialmente. Es un tema matemático interesante que es justamente en el que se basa todos estos nuevos optimizadores que se usan no solo descenso del gradiente que sería el más simple. Entonces después en un ejercicio se ve aplicando por ejemplo con descenso del gradiente los otros optimizadores y vamos a ir viendo que en función de cada algoritmo que le apliquemos vamos a obtener curvas en este caso tenemos una curva un poco digamos como diría más tosca y después vamos a ver que con otras obtenemos curvas más suaves. Se prueban distintos optimizadores toda la forma. Esta es la semana 2 del curso 2 y donde se ve también algunas estrategias hay algo que se llama tasa aprendizaje que es el coeficiente en este caso es un hiperparámetro que le damos que es cuánto vamos digamos los golpecitos que le vamos dando a los parámetros cuánto lo damos que en general es un valor pequeño bueno la idea es que a medida que yo me voy acercando al óptimo también puede ir decayendo esa tasa aprendizaje y para eso hay algunas fórmulas para usarla son todos temas que se ven en este curso en este segundo curso de mejora de redes neuronales bien y en la semana 3 obviamente empezamos a tratar de cómo elegir hiperparámetros que obviamente nosotros vamos a tener acá una especie de matrices de grillas de hiperparámetros entonces tenemos que tomar decisiones para poder encontrar justamente combinaciones de hiperparámetros adecuadas porque con cada combinación de hiperparámetros vamos entrenando vamos a hablar de normalización ¿qué es la normalización? es llevar todos los valores a cero o a uno o a menos uno y uno es decir esto nos ayuda mucho al entrenamiento a que converja más rápido fíjense entonces ¿qué hacemos? tomamos el valor medio y después restamos del valor medio y con eso obtenemos una distribución mucho más suave mucho más equilibrada esto es una estrategia que se usa mucho que es la normalización bueno esta es otra cosa usualmente estábamos trabajando con normalizar las entradas pero a su vez ¿qué pasa? en cada capa digamos yo tengo una salida la activación y esa capa es la entrada de la siguiente capa bueno también se normalizan esas entradas intermedias y eso es todo un tema que se desarrolla que se llama batch normalization que también es una línea después en Telsoft no Emiliano esto en Keras es una línea es poner una capa más una capita más pum y ahí funciona pero acá lo que hacemos es entender cada una de estas líneas que usamos después en TensorFlow cuando entrenamos que es exactamente que es lo que hace vamos a ver también la clasificación multiclase o sea la softmax ¿se acuerdan que hablamos de la sigmoidea? la sigmoidea era binomial ahora cuando tenemos varias clases acá tenemos lo que es la softmax que sería una sigmoidea generalizada pregunta Luis ¿para qué nos sirve? ¿para qué nos sirve qué Luis? volvió un cachito Emiliano o sea esta tecnología es la que estamos diciendo es el corazón de todo lo que estamos usando si si tu pregunta es la softmax es cuando tengo varias clases o sea no siempre voy a tener dos clases puedo tener muchas entrenamiento perros y gatos pero bueno la utilidad de esto justamente es que esta es la tecnología que es el corazón de la inteligencia artificial que si uno se quiere meter en esto justo lo que está explicando justo lo abandoné unos minutos bueno después va a estar grabado así que podés repasar pero igual tienen disponible el primer curso de la especialización lo van a tener disponible a todos los que los que los que accedan a la última clase y completen el formulario y tengan las cuatro palabras claves entonces van a poder repasar todos estos temas bien seguimos bueno y en esta clase vamos a empezar a ver los frameworks de alto nivel o sea hasta acá programamos todo con Python todo con Python y con NumPy y ahora empezamos a trabajar con Keras y TensorFlow que son frameworks de alto nivel y entonces todo esto que vimos en teoría vamos a ver cómo se simplifica muchísimo con TensorFlow que nos resuelve un montón de cosas que antes de que existiera esto era bastante más complicado trabajar con redes neuronales bien el curso 3 entonces como decíamos es un curso de de arquitectura es un curso de entender cómo formular el proyecto de cómo analizar los errores hay un concepto muy interesante este concepto vamos a detener un poco que es la ortogonalización que lo podemos ver como por ejemplo cuando manejamos un auto o cuando manejamos una televisión digamos cuando tenemos los diales los botoncitos de un monitor nosotros queremos que un botón nos maneje por ejemplo el vertical y otro el horizontal uno el tamaño de la imagen entonces ortogonalizar significa que yo toco una perilla y cambio un tema ¿si? entonces imagínense que yo estoy en un auto y que cuando yo giro el volante además frena sería difícil ¿no? bueno justamente lo que nosotros necesitamos es que cada vez que toco una perilla trabaje sobre un determinado punto ese es el concepto de ortogonalización ¿si? de que yo bueno no es fácil de lograrlo pero bueno esto es justamente lo que trabajamos que si tengo este problema toco tal cosa y esto es muy importante porque esto nos permite ahorrar un montón de tiempo en proyectos de Machine Learning bueno además de la ortogonalización tenemos el tema de análisis de errores ¿qué pasa? yo de golpe tengo una una cantidad de errores y tengo que empezar a analizar esos errores entonces una de las posibilidades que tengo es ir revisando etiqueta por etiqueta qué es lo que pasó o un muestreo de esas etiquetas y después tengo otro tema acá que lo vamos a explicar también que es que que yo tengo este concepto de precisión y este concepto de recall me dice un concepto me dice si yo tengo una clasificación de del porcentaje que me dio de aciertos pero quiero saber además suponete que yo detecté que un enfermo que tenía la enfermedad bueno quiero saber además el porcentaje de todos los que efectivamente estaban enfermos o sea tengo esas esas dos características la precisión y la sensibilidad es decir una cosa es en qué porcentaje le acerté y qué porcentaje de los enfermos encontré eso en general pasa cuando tengo lo que se llama los los datacets balanceados que en general gente que está enferma es un porcentaje pequeño entonces ahí necesito tener precisión y recall y este fscore es una combinación de esos dos es una media armónica bueno son distintas formas de medir y en este curso nos dedicamos mucho a eso de analizar por qué porque queremos saber qué paso tomar porque a veces en ese paso quizás vamos a estar tres meses trabajando o vamos a estar invirtiendo un montón de plata de horas hombres necesitamos tomar los mejores caminos bien acá vamos a seguir trabajando sobre los distintos datos como los fraccionamos conjunto de entrenamiento de desarrollo y de test es entender que nosotros contra qué comparamos nuestros errores imagínense que yo estoy clasificando imágenes las imágenes no sé si no se me escucha ahora díganme si se me escucha porque me dice que tengo conexión inestable hola ah bueno volvé un cachito al anterior Emiliano que no llegué a explicarlo que es el concepto del rendimiento de un ser humano por ejemplo o lo que se llama un baseline una línea base entonces ¿qué pasa? imagínense como les digo yo tengo imágenes y las imágenes son muy borrosas entonces supónganse que yo tengo un error del 10% pero a lo mejor una persona revisando esas imágenes como son muy borrosas tiene un error que a lo mejor está en el 9,5 entonces no es que yo tenga un error del 10 yo tengo un error del 10 frente al 9,5 que tendría un humano que se supone que es bastante bueno haciéndolo entonces ese es el concepto de tener una baseline algo con lo que incorporar para entender mi error ese valla se acuerdan del que hablábamos antes cuál es el error esperado y ahí aparece un concepto que es un concepto estadístico que es el error valleciano ¿conocen a ustedes? ¿oyeron hablar alguna vez de lo que es el error valleciano? bueno el error valleciano es el error que voy a tener ya de movida el error valleciano es el error que yo voy a tener sí o sí disculpen que diga esto a lo mejor hay demasiada gente pero un profesor una vez me dijo como se acuerdan de Maradona LTA bueno como diciendo eso ya está ya es el error que lo tenés entonces ese concepto de error valleciano es un error es un concepto teórico pero nosotros podemos acercarnos al error valleciano suponer teniendo por ejemplo la performance humana en el caso que el ser humano sea muy bueno haciendo eso entonces este gráfico que pusimos acá es que en general yo me puedo acercar con mi algoritmo hasta el valleciano pero nunca voy a mejorar el valleciano y en general el nivel humano muchas veces a veces no está cerca del valleciano entonces puedo tomar que el humano es casi el valleciano eso es importante para entenderlo porque si a mí me da un error yo quiero saber si ese error es un error alto o bajo no comparado con cero sino comparado con el valleciano que es el error mínimo que seguro voy a tener ¿se entendió más o menos ahora el concepto de lo que es el error valleciano? ahora sí bueno buenísimo bueno todos estos conceptos son todos conceptos interesantes para aprender y manejar para hacer un análisis de para dónde vamos bueno gracias bien bueno hay un ejemplo no sé si querés contar vos un poco Emiliano de este ejemplo de este ejercicio que es súper interesante que es donde todos estos conceptos se ven en esta especialización en este ejercicio en el de las de las aves en esta semana terminamos con una simulación basada en supuestamente este caso real de varios de una ciudad que tenía miedo de las aves entonces nos contratan como como ingeniero de deep learning para hacer un algoritmo y bueno y hay un montón de conceptos que se ven en el ejercicio donde nos van a hacer reflexionar de qué nos conviene hacer cambiar el C de entrenamiento aumentar el la como se llama aumentar la red todo ese tipo todo lo que estuvimos viendo en esta semana lo vamos a ver ahí está muy lindo para discutir para para ir haciéndolo porque hay muchos palitos para pisar ¿no? totalmente entonces aparte muchas cosas que también nos podemos cuestionar y decir no yo creo que no es de esta manera de una manera mejor bueno pero están muy buenos estas dos semanas de estos dos cursos de este curso terminan con un trabajo así están muy buenos y realmente los debates que se dan en los cursos en los grupos que hacemos nosotros siempre decimos que el grupo atracciona son muy interesantes porque es ir pensando entre todos ir discutiendo y uno va sedimentando los conceptos y hay cosas que uno se da cuenta si las entendió bien o no o le cae en la ficha realmente todo este sistema que tiene cursera de enseñanza está muy bueno y bueno nosotros lo que le agregamos es esto del grupo de juntarnos porque a veces a veces solo es un poco árido no sé si a ustedes les pasó que a veces estudiar solo uno a veces o se duerme o se aburre o se cansa o se deja y bueno el grupo te va llevando y es un poco también esto lo que lo que lo que lo que lo que lo que hacemos seguimos semana 2 bueno acá seguimos con análisis de errores el tema de que a veces conviene evaluar varias ideas en paralelo para poder trabajar e ir atacando temas bien después podemos encontrar datos mal etiquetados y a veces conviene limpiarlos o no porque en algunos casos si yo tengo datos mal etiquetados y el error es un error aleatorio el sistema es muy robusto y lo puede corregir el problema es cuando el error es sistemático siempre de golpe etiqueté los perritos chiquitos como gato entonces ahí sí nuestro modelo va a aprender que un perrito chiquito es un gato en cambio si el error es aleatorio no sé si este concepto se entiende pero es muy importante el sistema tiende a a compensarlo ¿sí? con el error en cambio es sistemático ahí no lo aprende ¿sí? es el famoso bias ¿se comprende el concepto? bueno vamos para adelante bueno la idea es construir algo rápido es decir hacer un modelo pequeño no importa que tenga mucho error y después ir iterando e ir mejorándolo o sea esto otro concepto importante bueno y acá ¿qué pasa? otra que el otro día ¿te acordás que Emiliano tuvimos un debate en el curso? de que nosotros podemos tener datos de diferentes distribuciones entonces yo les hago una pregunta a ustedes ahora ¿no? y les digo yo voy a entrenar con los datos con los que voy a poner en producción en modelo y nada más ustedes contestan que sí o que no ¿sí? o sea que yo voy a alimentar a mi modelo con los datos dicen que no me encantaría lo que dijeron que no que digan por qué ¿no? porque la respuesta bueno ahí está Darío Aguilar dice cuanto más amplia sea la muestra mejor ¿por qué? porque yo mi modelo yo a lo mejor como este caso supongamos que yo voy a mi modelo finalmente lo voy a poner en práctica con fotos de gatos tomadas del celular de usuarios ¿sí? y bueno evidentemente no tengo tantas fotos tomadas por usuarios del celular pero sí sí voy a poder conseguir muchas fotos de gatos en internet entonces sí me va a convenir me va a convenir tener muchas fotos y entrenar con muchas fotos este porque mi modelo va a trabajar mucho mejor si le pongo más datos ya por tener un modelo de mayor capacidad pero ¿qué pasa? después cuando lo ponga en producción ahí puede ser que tenga problemas entonces ¿qué tengo que tener? que mis datos de testing sí tienen que tener la misma distribución con lo que voy a trabajar en producción ¿sí? bueno me alegro que lo hayan entendido porque hay muchos debates y en los cursos hay discusiones a muerte entonces sí entonces a veces no tienen la misma distribución entonces ¿acá qué pasa? aparece un error que se llama el mismatch cuando vos estás testeando tu sistema con una distribución diferente de las datos de training ¿sí? y bueno esto también ¿sí Emiliano? ¿correcto? sí correcto son discusiones que se perduran son discusiones entonces ¿ahí qué pasa? yo voy a tener dos errores un error que es la varianza que puede ser que mi modelo se esté sobreajustando y otro error que es el mismatch de cuando paso de los datos con los que entrené a los datos con los que voy a testear ¿sí? y esto es datos de distinta distribución en inglés se llama mismatch y se estudia y se ve cómo se resuelve bueno un poquito un poquito lo que le quería comentar es que nosotros le vamos a dar material adicional hoy en esta clase porque la verdad que en dos horas no nos da para ver todos los temas de Deep Learning entonces le vamos a dar material adicional como le dijimos que tuvo una charla la semana que viene también para que ustedes puedan llevarse mucho más material y puedan profundizar y ver más temas bueno vamos a hacer un concepto muy piola estas son las las redes las distintas capas entonces el concepto que también está bueno que se los lleven es que nosotros a lo mejor en las primeras capas si estoy analizando una imagen voy a estar analizando con digamos datos simples por ejemplo texturas o por ejemplo inclinación de bordes y en las primeras capas yo estoy analizando cosas más simples y a medida que voy avanzando es que esto es pura probabilidad estadística Paola todo esto en realidad lo escondemos pero es probabilidad es estadística el Machine Learning es estadística con muchos datos y con mucha capacidad de compra así que por supuesto no lo decimos porque se asustan todos básicamente es eso bueno entonces en las primeras capas vamos a estar analizando datos mucho más simples y a medida que vamos avanzando por ejemplo imagínense que en las capas intermedias ya vamos a estar si estamos analizando rostros narices orejas ojos y ya en las últimas capas rostros entonces el concepto es que a medida que avanzo me profundizo si si le vamos a mandar todo hoy se lo vamos a pasar por acá y le vamos a dar por los grupos de whatsapp tienen todos no sé Emiliano si le querés pasar el acceso al grupo de whatsapp a los que no están pero se los pasamos por ahí entonces bueno este es el concepto que quiero que se lleven es que en general en los features las características que analizamos en las primeras capas son más simples y a medida que avanzamos vamos depurando la información súmense al grupo de whatsapp ahí se los pasó Emiliano y vamos analizando características más complejas bien hay un tema muy interesante que es lo que se llama transfer learning que es que si yo tengo un problema parecido por ejemplo estoy analizando imágenes o sonido lo que sea si yo tengo un modelo entrenado con muchos datos para todo ese entrenamiento y haciendo un ajuste pequeño aprovechar eso si tengo pocos datos y eso se llama transfer learning y eso es muy interesante y nos permite hacer cosas muy productivas aprovechando que hoy hay disponibles en internet un montón de sistemas entrenados con muchos datos esto se llama transfer learning bueno y el aprendizaje multitorea es cuando tenemos varias clases y estamos bueno este es el sistema querés contar un poco Emiliano este sistema es un sistema que hicimos nosotros acá en la cooperativa de trabajo de análisis de infracción de acción de infracción y justamente acá teníamos varias varias clases y las estamos analizando en paralelo entonces vos podemos podemos tener varios varios sistemas varios modelos trabajando clasificando cosas o clasificando varias clases simultáneamente que no es lo mismo que la SOFMO que tengo varias clases pero saco una yo acá tengo un problema que se llama detección de objetos pero básicamente lo que tenemos es muchas clases distintas que las estoy clasificando en paralelo no sé si querés contar un poco Emiliano de este sistema que lo que nosotros con mucho orgullo decimos es que logramos un rendimiento superior a lo que era un editor humano que había una persona que lo que hacía era detectar las infracciones y en un momento de tanto ajuste que le hicimos al sistema logramos que tuviera mejor eficiencia ¿correcto Emiliano? Correcto y bueno fue un trabajo arduo porque tuvimos que etiquetar al principio tuvimos errores tuvimos que reetiquetar ¿te acordás Emil? reetiquetar porque habíamos hecho mal los cuadraditos y bueno y la idea era porque teníamos que clasificar el semáforo en rojo verde o marillo la senda patronal si el auto el auto moto o si había un peatón entonces eran muchas tareas muchas cosas para hacer y bueno la verdad que fue un trabajo muy lindo lo llevamos y bueno tuvo un buen éxito buenísimo seguimos bueno acá un concepto que es yo cuando por ejemplo analizo bueno acá está el tema de la multitarea perdón la multiclase que acá yo cada uno de estos es un modelo que estoy entrenando cero uno por ejemplo si aparecen señales de 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 pares acá si aparece un peatón acá si hay una señal de construcción acá si hay una red un semáforo en rojo acá si hay un semáforo en verde entonces cada uno de estos yo podría entrenar un sistema aparte pero bueno evidentemente es más eficiente entrenar todos juntos en paralelo entonces cada uno de estos es una clase que está presente o no está presente entonces la etiqueta acá en vez de ser un solo valor sí o no son cinco sí o no si hay o no de esa clase ¿está bien? ese es el concepto de lo que es la multitarea ahora el de extremo es lo siguiente antes teniendo menos datos uno por ejemplo si quería analizar un fonema un audio empezaba analizando los fonemas después las palabras pero a medida que fuimos teniendo mayor capacidad de procesamiento y que fuimos teniendo también mayor cantidad de datos en vez de ir analizando parte a parte tarea por tarea ir dividiendo mi problema en distintos distintos pasos como es el caso de los fonemas y las palabras directamente le ponemos una entrada y una salida que es lo como por ejemplo ahora se hace el el text to speech digamos que yo tengo un audio y lo transformo en texto eso es entrenándolo con muchos datos dándole muchos audios y muchos textos o la traducción por ejemplo ¿se entiende este concepto de lo que es deep learning end to end? ¿se entiende este concepto? ¿se comprende? perfecto buenísimo bueno sigamos bien vamos a entrar entonces ahora en digamos una vez que vimos estos tres cursos ya tenemos un concepto general bastante avanzado de lo que son las redes neuronales en general y trabajamos siempre hasta ahora con redes densas las redes densas son que digamos cada nodo está conectado con otro nodo todos con todos en las redes convolucionales son redes específicas sobre todo muy especializadas en analizar imágenes donde yo ya no voy a a tener digamos un parámetro por cada nodo y conectar todos con todos sino que voy a tener lo que llaman los filtros es una operación de convolución que si hay acá alguien no sé si hay alguien acá de ingeniería electrónica es algo muy utilizado en ingeniería electrónica pero básicamente es una operación esto que está mostrando acá Emiliano en este caso es acá estamos mostrando la representación de una imagen la representación de una imagen ¿no? cómo se representa la imagen de la carita esos serían los valores de los píxeles un píxel cero sería totalmente iluminado y el píxel uno totalmente apagado entonces esa es la forma de cómo se ve una imagen exactamente una imagen entonces es una cuadrícula de píxeles ¿sí? donde un valor que puede tener hasta 255 es el de mayor brillantez y cero sería oscuridad entonces esto es la imagen los datos de entrada mi X serían estos datos de entrada y nosotros lo vamos a ir analizando a través de la operación de convolución que es justamente ir pasándole filtros estos filtros esto que está diciendo Emiliano este filtro por ejemplo que tiene 111000-1-1-1-1 fíjense cuando yo pase este filtro por acá haciendo lo que se llama la operación de convolución que es ir superponiendo el filtro con cada parte de cada imagen finalmente me termina dando este resultado que justamente me detecta este borde ¿sí? esta es la operación de convolución la operación de pasar un filtro a través de toda una imagen y haciendo esta volviendo porque me gustaría que lo miren tranquilito a ver si lo entendieron ¿se entiende? o sea lo que estamos haciendo acá es este filtro lo superponemos acá después le damos un pasito acá y acá y va multiplicando todos por todos por eso acá le da cero porque cuando bueno cuando lo paro acá me da cero pero fíjense que acá me da 30 porque va a multiplicar uno por uno por uno por diez por diez por diez y lo sumo ¿sí? ¿lo ven? bueno esta es la operación de convolución que obviamente para los que son electrónicos saben que es una integral es otra cosa pero acá es una cantidad de multiplicaciones y sumo ¿está bien? y entonces cada uno de estos filtros es lo que me va a ir detectando si tengo bordes si tengo iluminaciones si tengo texturas bueno yo para hacerles el cuento corto porque no me da el tiempo pero es súper interesante hay un montón de videos sobre este tema volvé un cachito no, volvé un cachito al filtro es que en el proceso de entrenamiento esto es la neurona ¿sí? esto es la neurona esto es el filtro y la neurona se autoconfigura o sea va ajustando sus parámetros para encontrar los filtros que hagan más eficiente el análisis de ese tipo de imágenes no sé si se entiende lo que estoy diciendo pero es bastante bastante complejo el concepto y además es apasionante porque digamos es como automático como que yo si le pongo auto va a aprender a encontrar faroles y vidrios ¿se entiende? bueno entonces todo esto que es la convolución que es algo que se ve en este curso 4 que es un curso de cuarto ¿qué se entiende por eficiencia eficiencia de imagen? no yo no hablé de eficiencia de imagen perdón si lo dije es un error lo que quiero decir es que el proceso es muy eficiente porque nosotros no tenemos que ir eligiendo estos filtros a mano nosotros es la red que se va autoconfigurando eso es lo que tiene de interesante este proceso entonces básicamente todos estos filtros van detectando bordes inclinaciones texturas y acuérdense que a medida que vamos avanzando vamos detectando características cada vez más complejas bueno ¿el padding qué es? una operación de rellenado porque yo cuando paso en algunos casos como que piso afuera entonces al rellenado hago que no se me achique la imagen y por eso es el proceso este de padding seguimos bueno el stride es el salto es cuando va saltando cuánto va saltando ese filtro que puede ser 1, 2, 3 lo que sea ¿sí? acá se ve mejor lo que estabas explicando antes eso el proceso de ir multiplicando y sacando todos los valores la operación de convolución ¿sí? bueno el pooling es una operación en la cual agarramos por ejemplo de estos 3 los quedamos con el 7 se llama max pooling puede ser max pooling average sacar el promedio todo creo que hay el min también entonces básicamente acá me quedo con el max y es una manera de reducir la cantidad de datos acá me quedo con el 9 acá me quedo con el 8 y acá me quedo con el 5 esto también termina siendo una capa en keras que le hago un pooling y ya lo hace todo automáticamente nosotros entendemos acá que hace paso por paso pero después con tensor flow se hace todo automáticamente bueno y después obviamente que tenemos que trabajar sobre volúmenes ¿por qué? porque nosotros ya tenemos varias capas varias capas que pueden ser colores o después vamos a ver que pueden tener varias capas de datos entonces la convolución termina siendo un filtro volumétrico un cubito que va pasando a través de todos esos datos bueno el concepto de las convolucionales ¿por qué las convolucionales? son justamente porque me permite tener mucha menos cantidad de parámetros y al tener menos parámetros es menos probable que haga overfitting la red o sea no son redes densas y terminamos con el ejercicio de haciendo una red convolucional paso a paso ¿no? exactamente otra vez acá en Python uno de los ejercicios más lindos de esta especialización hacemos toda la operación de convolución de todas las capas está muy bueno realmente para entender bien el proceso bueno en la semana 2 de este curso de 4 clases se ve distintos tipos de redes básicamente se ven distintos tipos de modelos vamos a acelerar Emiliano porque se nos va el tiempo entonces básicamente se ven distintos distintos redes ¿no? lo que fueron las primeras redes lo que fue la ¿cómo se llama? la ImageNet la ImageNet bueno esta es el MNIS este la LENET la LENET la LENET la LENET la de el ImageNet era el dataset y la LENET era la red exacto bueno entonces se ven estos otros bloques y se explica acá por ejemplo ya empezamos a tener saltos ¿no? bueno esto es reinteresante son todos temas para ver en detalle muy piolas este ¿por qué? ¿qué pasa? acá tenemos el problema de que cuando las redes se hacen muy profundas empezamos a tener problemas este de los Vanishing Gradient y toda esta historia ¿se acuerdan que hablamos de los Vanishing Gradient? de que los gradientes se hacen muy pequeños la red no aprende entonces le ponemos estos atajos estos saltos bueno son todos temas de arquitectura que se ven en el curso que están muy buenos y creo que está Inception también ¿no? ahora claro bueno después sí dale se explica el concepto de la convolución de uno por uno que permite justamente modular los volúmenes grandes que me van apareciendo a medida que yo voy teniendo más y más datos y digamos cada filtro va dando un resultado y eso genera más y más capas bueno y con estas convoluciones de uno por uno puedo regular eso son todos temas geométricos y arquitecturas muy lindos que hay que estudiar que están muy bien y el bloque Inception es un bloque donde combino todos estos conceptos y termino armando una red bastante compleja que es muy interesante para procesamiento de imagen ¿sí? este mismo bloque que lo voy multiplicando bueno es la arquitectura sí dale y en la semana 2 vemos lo que es la movilinet y la efficient net son de son mucho más profundas ¿no? y después vamos a ver consejos prácticos para utilizar las convoluciones como serían el transfer learning o el aumento de data augmentation ¿no? cuando tenemos pocos datos podemos modificar por ejemplo tenemos ese león león ¿no? un gato o darlo vuelta hacer un recorte cambiar el color es una manera de aumentar los datos ¿saben? bueno y después vemos la programación de la red residual como hacerlo y todo eso termina en un trabajo práctico en un laboratorio donde vamos a usar el móvil el móvil net ya pre-entrenada para para clasificar animales pero uno de los animales que no clasificaba era la llama entonces con un dataset chico de imágenes de llama vamos a re-entrenar la última capa para tener un modelo que sí pueda clasificar llamas bien en la semana 3 ya vemos lo que es el tema localización de objetos o sea ya estuvimos estudiando el tema de ubicación de objetos de un solo objeto y ahora lo que hacemos es o sea clasificarlo lo que hacemos es ubicarlo dentro de la imagen ¿sí? y para eso armamos esta esta caja ¿no? que es justamente lo que nos permite ubicarlo al objeto dentro de la imagen ¿sí? y este es el problema de de object detection ¿sí? y bueno para esto bueno se hace todo un estudio de cómo trabajar pero finalmente se termina mostrando un algoritmo que es un algoritmo que ha sido revolucionario que es el algoritmo YOLO ¿sí? el algoritmo YOLO que es un algoritmo que ustedes lo pueden instalar y se puede trabajar bueno ese sistema que les mostramos el sistema de de detección de infracciones de detección de infracciones se hizo utilizando el algoritmo YOLO se ven todas las técnicas y este es el algoritmo YOLO que detecta varias clases el perro bicicleta la auto la camioneta y después vemos también la segmentación que la segmentación es pasar pasar de una imagen como la vemos ahí en la fachada y el auto y la calle a que el segmento es que vamos a usar el algoritmo UNED que ahí está la estructura que se llama UNED porque tiene una forma de U y acá ya pasamos de ya vemos en vez de secuenciales ya vemos distintas estructuras ya la habíamos visto antes pero distintas estructuras donde tenemos varias conexiones entre las distintas capas ¿no? algún comentario sobre esto este tema y el anterior que mostró Emiliano antes de MobileNet son temas nuevos que se agregaron o sea este curso es un curso que tuvo una actualización hace muy poco porque realmente todos estos temas cambian muchísimo así como también en el último curso se agregó todo el tema Transformers y esto es lo interesante que estos cursos están en permanente actualización como es la tecnología ahora bueno y terminamos la semana haciendo todos los componentes que necesita la YOLO ¿no? programando desde cero bien desde cero hacer más pooling hacer el el padding hacer todo absolutamente todo ¿está bien? bueno bueno en la semana 4 se ven dos temas también muy interesantes uno es todo lo que es Face Recognition digamos cómo se trabaja y cómo se llega justamente utilizando estas redes al reconocimiento facial todas las distintas técnicas de Face Recognition también hay un ejercicio donde lo hacemos este básicamente este acá vemos las siamesas las redes siamesas exactamente las redes siamesas lo podemos comparar uno con otro porque básicamente nosotros vamos a tener una base de datos donde vamos a tener los datos volvíme un cachito los datos de la persona y comparamos con una imagen que nos viene entonces queremos comparar esas dos redes que están trabajando y digamos si es es simile el valor vamos a decir que esa persona es esa persona porque no va a ser la misma imagen yo tengo una foto en la base de datos y tengo ahora que la estoy capturando en una en una pantalla por ejemplo en una cámara por eso se usan las redes siamesas bueno y el último tema que se ve en este no creo que hay otro tema más que se ve es el de transferencia de estilo que es como yo puedo ir combinando esto ya tiene un poco de generativo o sea estoy generando datos acá tengo una imagen de fondo y un tema entonces las combino y de esa forma obtengo una determinada una determinada composición con el formato de otras es realmente muy interesante porque es uno de los de los ejemplos de modelo generativo para imagen después todo esto explotó con chat GPT y todo y acá justamente volvemos al tema del análisis de que va haciendo capa por capa detalladamente vamos analizando como va aumentando la complejidad de los features que vamos analizando en cada capa y terminamos la semana generando arte haciendo la transferencia de información está muy lindo este ejercicio porque hay gente que hizo con hizo con imágenes propias y está muy interesante de hacerlo una vez que lo tienen de hecho lo pueden usar en está muy bueno bueno y entramos en el antes de ir al curso 5 vamos a dar todos los otros temas y después seguimos con el curso 5 los que se queden que es el curso justamente que es lo que está explotando ahora que termina habiendo Transformers pero vamos a darle un poquito más adelante con los otros temas y después explicamos tranquilo el curso 5 para los que se quieran quedarle parece que querés mostrar lo siguiente lo siguiente lo primero es el grupo de whatsapp si alguno falta los invitamos a que se sumen al grupo de whatsapp ahí se pasó ahí le pasé el grupo de whatsapp por el chat buenísimo bueno acá tenemos los materiales adicionales los materiales adicionales que está deep learning paso a paso que es el primero yo después lo voy a pasar cuando los links acá tienen los códigos QR pero después por el chat le vamos a pasar los links y lo voy a poner en la descripción del video cuando esté subido en youtube de youtube así tienen todos estos datos esta es la charla que dimos que es la primera clase claro la de paso a paso la clase de paso a paso de deep learning paso a paso y esta es una play list la segunda es una play list de Omar de varios videos de como fue avanzando todo lo que estuvimos viendo recién bueno pero muy práctico muy lindo hecho por Omar desde la regresión logística la regresión lineal hasta la inteligencia generativa como fue evolucionando todos los tipos de modelos y bueno y acá tienen el 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 canal del centro graduado el canal de youtube del centro graduado bueno crees vos también si vamos a comentar un poquito para los que tengan ganas de seguir estudiando y seguir viendo todo esto básicamente el paquete 1 es el paquete que tiene el curso que está en Hotmart automatiza tu negocio con chat GPT si que es un curso que está pregrabado en Hotmart donde hay un grupo de whatsapp de soporte ese curso es Prompt Engineering que justamente hay mucha gente que quizás no se va a meter en cosas tan complejas como esto que está viendo ahora pero con esto va a poder lograr buena productividad y va a poder meterse en este tema ese curso es un curso que tiene un valor de 99 dólares para subir un cachito bueno es un curso que tiene un valor de 99 dólares además está el curso de Google Data Analytics que es la especialización de Google que son 8 cursos que está pregrabado y además si lo vamos a dar el acceso a cursera y va a poder obtener el certificado profesional de Google oficial a nombre de cada uno de ustedes que ese tiene un valor de un costo de 199 dólares además hay un grupo de soporte de whatsapp con el docente va a haber talleres y prácticas y actualizamos el programa todo esto tiene un valor de 298 dólares y hay una oferta para la gente que recién está arrancando que se quiera meter con esto de 99 dólares ahora les vamos a pasar el link para los que quieran sumarse a este programa y el paquete 2 el paquete 2 es todos los cursos que están arrancando ahora de la temporada que es Python para Todos que es el que estuvimos presentando ayer el curso de Michigan de 6 meses que este va a ser los días martes las clases se graban y quedan disponibles y vamos a resolver los ejercicios y van a poder hacerlo en Coursera y obtener el certificado oficial el de Deep Learning de 5 meses que estamos mostrando ahora que va a ser los días lunes también con grupos de soporte con Whatsapp y talleres y el de Google Data Analytics que está pregrabado pero va a haber los sábados reuniones con Marina que el sábado todavía nos queda la clase de Marina de Google Business Intelligence donde vamos a ver Business Intelligence que es un curso nuevo de Google que está en inglés que el sábado le vamos a facilitar Emiliano el primer curso con los videos bajados y traducidos al español con los subtítulos traducidos que es un trabajo que hemos hecho nosotros todos estos cursos tienen un valor de 1100 para subir un cachito Emiliano de 1144 dólares pero la oferta que les hacemos el valor blue Mauro es 249 dólares un único pago que se puede hacer por Hotmart por USDT o también en pesos para toda la gente argentina hay planes hay planes a través de Mercado Pago eso lo charlamos de forma privada no se hagan problemas 249 dólares además digamos estos son 20 vacantes volví un cachito Emiliano de esto vamos a liberar 20 vacantes el cupo es de 20 vacantes y ahora sí volví al otro para los 10 primeros que accedan al programa les vamos a dar el acceso a Cursera de los 12.000 cursos con los certificados oficiales a nombre de ustedes hasta el 31 de diciembre eso es para los 10 primeros todo por este valor de 249 dólares tenés ahí el link el link de la ahí está esa es la oferta ahí se la pasamos para los que quieran sumarse sí 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 estoy en eso ahí la copiaste vos buenísimo bueno la palabra clave volvamos volvemos a Andrew Andrew en G ahí está ese es Andrew en G es Andrew sí A N D R E W Andrew ok les pido por favor que no la pasen ni por los grupos ni nada o sea si alguno la va a sacar y va a acceder a la oferta bueno que venga que se tome el trabajo de venir a la a la última a la última clase y que mire y que mire los videos así que la palabra clave de esta tercera clase es Andrew bueno nos queda entonces es ver el todo el último curso el curso 4 el curso 5 perdón bueno el curso 5 acuérdense en el curso 1 vemos con con detalle el funcionamiento básico de las redes neuronales con Python y NumPy el funcionamiento en general de lo que es una neurona sola de lo que es una red playa y después llegamos a ver las redes profundas todo de forma muy básica en el curso 2 vimos mejoras vimos mejoras de estos sistemas ¿sí? como podemos optimizar distintos modelos de optimizadores cómo podemos normalizar y cómo podemos regularizar en el curso 3 ya analizamos más de arquitectura de cómo formular el proyecto en el curso 4 ya vimos procesamiento de imágenes y redes convolucionales y en este curso 5 analizamos los modelos secuenciales ¿sí? que son los modelos secuenciales modelos en los cuales el orden en el que están los datos importa es decir si yo en una oración digo las palabras en un orden no es lo mismo que si lo digo en otro orden entonces básicamente eso es un modelo secuencial como por ejemplo puede ser una película con los fotogramas en un orden o por ejemplo como puede ser un audio donde el orden en el que se dicen esos sonidos también o que se pronuncian es importante entonces para eso ¿qué problemas podemos tener? por ejemplo la traducción podemos tener en un idioma y pasamos a otro lenguaje en un texto o reconocer voz pasamos una voz y decimos el texto ¿sí? o clasificar sentimientos decimos un texto y clasificamos si es positivo o negativo o una crítica del 1 al 5 o una cosa así todos esos son problemas de modelos secuenciales para eso se inventaron las redes recurrentes las redes recurrentes son juntamente un modelo de red en el cual yo le paso un dato por ejemplo una palabra y después otra palabra y después otra palabra y así en forma recurrente lo voy alimentando con datos en forma secuencial entonces la red pasa a tener el conjunto digamos de todos esos datos procesados acá cuando hacemos este gráfico en realidad es la misma red que yo le estoy alimentando con un dato y después otro dato y otro dato y entonces va procesando todos esos datos en forma secuencial ¿sí? bueno todo eso lo analizamos entendemos cómo se hace la propagación hacia adelante la propagación hacia atrás y vamos a ver distintos tipos un tipo es el de uno a uno que no tiene mucho sentido el de uno a muchos teníamos modelos teníamos ejemplos por ahí de uno a muchos por ejemplo el uno a muchos es que yo por ejemplo le doy un arranque y me genera toda una melodía una palabra inicial como hace chat GPT una palabra inicial y me genera toda una frase por ejemplo eso sería de uno a muchos de muchos a uno es cuando por ejemplo tengo una cantidad de críticas y digo si es positivo o negativo por ejemplo y de muchos a muchos por ejemplo una traducción cuando tengo una cantidad de palabras y las traduzco en una cantidad de palabras en otro idioma ¿se entiende más o menos la idea? ¿me van siguiendo? buenísimo bueno sigamos bueno acá hay dos mejoras que se hicieron pero ya les quiero hacer un adelanto estos son los temas quizás más complejos la parte más brava más dura de la especialización y son intentos que se hicieron con estos modelos de redes recurrentes para procesar los modelos secuenciales pero la realidad es que a pesar de todos los esfuerzos digamos no se logró para secuencias muy grandes muy largas un buen rendimiento entonces acá hay lo que se llama tratar de entender lo que son modelos de memoria que vayan guardando determinados valores hay unas compuertas bueno todo esto es un tema que se ve con fórmulas pero básicamente son unos intentos que se hicieron que fueron mejoras interesantes importantes pero resultados finales no fueron del todo alentadores para secuencias largas es decir cuando quería traducir un párrafo grande largo no funcionaba bien y entonces se generó este GRU y el LSTM Long Short Term Memory estos dos modelos que fueron mejoras que lo complicaron bastante pero trataron de alguna manera de entender de ir teniendo memorias de largo plazo que es en lo que las redes no funcionan bien bueno entonces acá hay unos ejercicios muy lindos de generar palabras de dinosaurios Emiliano acá son ejercicios bastante piolas toda esta parte de redes recorrer y este que está muy lindo que es generar música solo de jazz a través de usando las LSTM con una base de datos de sonido generar un solo bueno en la semana 2 si se ve un tema que esto fue un avance muy importante que hoy se sigue usando muchísimo que es este tema de los embeddings este tema de los embeddings es a través de grandes matrices darle un contenido un significado semántico a las palabras entonces de alguna manera yo puedo llegar a entender sinónimos puedo llegar a agregarle conocimiento a pesar de que yo tenía un dataset pequeño porque tengo grandes corpos de texto acá ya empezamos como después fue el chat GPT y los grandes corpos de texto y a través de procesar todos esos grandes corpos de texto tenemos una representación vectorial de las palabras y esa representación vectorial es una representación que digamos tiene una cantidad de dimensiones muy grande por ejemplo 300 o 400 y esa ubicación el tema de los embeddings de incrustación nos da una idea de un espacio nos permite ir entendiendo cosas como por ejemplo que si yo digo como era Francia le digo esa París como España esa y me dice Madrid y parecía medio mágico cuando empezó ah está hombre esa mujer como rey esa reina esto se hace a través de los embeddings o sea como yo tengo los vectores entonces yo digo hombre mujer la diferencia es una diferencia acá de género y entonces le digo si yo tengo un hombre y una mujer y tengo un rey que una reina y eso es a través de operaciones algebraicas no sé si se entiende eso o sea es un tema que esto fue un avance muy interesante ya existe hace unos cuantos años esto los embeddings bueno entonces en esta semana 2 se ve en detalle como se generan estos embeddings como se entrena un embeddings y esto de la similitud del coseno es justamente nosotros no vamos a encontrar valores exactos vamos a encontrar valores aproximados vamos a encontrar la palabra que está más cerca de la cuenta que yo hice se va viendo más o menos se entiende este concepto lo ven si bueno buenísimo bueno básicamente entonces esto es lo que se ve en la segunda semana del curso de modelos secuenciales el tema de los embedding words como se entrenan y como se usan bueno una cosa que nos apareció acá es el tema de los sesgos de que a veces yo entreno y le decimos hombre esa mujer como programador esa ama de casa bueno ahí está mal ahí tengo un sesgo programador tenía que decir programadora bueno eso pasa porque lo entrené con datos que tenían como esos prejuicios acá el concepto de sesgo es diferente al que estábamos hablando antes entonces de alguna manera tenemos que tratar de buscar corregir o sacar esos prejuicios o lograr la neutralidad bueno hay varias estrategias bueno acá estamos mostrando una que es justamente corregirlo en forma algebraica también hay estrategias como de tener en nuestros sistemas tener algún tipo de control algún tipo de auditoría y también tener equipos diversos si yo tengo equipos diversos es digamos menos probable que uno haga este tipo de prejuicios o este tipo de sesgos por distintos tipos de clasificación seguimos bueno hacemos operaciones hay ejercicios también y terminamos haciendo un emoji clasificador de emoji tenemos frases y le vamos a cada frase a etiquetar con un emoji todos estos cursos tienen la parte teórica y un ejercicio donde lo aplicamos y donde aplicamos los conceptos está muy bueno el curso bueno la semana 3 acá empezamos primero a ver esto del BIM que es cuando yo puedo tirar varios modelos en paralelo te gustó lo de los modelos secuenciales bueno me alegro tiro varios modelos en paralelo y esto es lo que se llama un AS un AS de modelos porque si son ejercicios muy interesantes muy lindos entonces a veces no siempre queremos encontrar la palabra próxima más probable sino que tenemos que ir viendo distintas posibilidades y de alguna manera con esto vamos mejorando también el armado este de la de la secuencia así que esto esto de search BIM es un tema que es uno de los primeros temas después tenemos el tema de cómo se analizan estos errores es difícil encontrar una métrica entonces vamos viendo si encontramos binomios trinomios de palabras y vamos armando en función de la cantidad que hay vamos armando una métrica para poder entender si una traducción es una buena traducción una mala traducción la calidad ¿sí? bueno todo eso vemos la parte de cómo armar estas métricas para clasificar estas secuencias que está prediciendo y después un tema que este tema estaba en el año 2017 cuando se hizo la especialización que era era como el nacimiento de lo que después fue los transformers los modelos de atención ¿se acuerdan que yo les dije que todos estos que todos estos redes recurrentes la GRU y la LSTM para secuencias largas no funcionaban bien? entonces inventaron esto que es tener una red donde está digamos analizando el modelo de entrada y otra red que analizando la secuencia de entrada y la secuencia de salida y entonces hay distintos coeficientes que es la atención que le prestamos que sería parecido a como trabajaría un traductor que le va a ir dando bolilla a determinada parte del texto ¿está bien? entonces bueno todos unos coeficientes que se entrenan la verdad que es muy interesante todo el desarrollo de todo esto pero básicamente esta forma digamos de trabajar es lo que dio después el nacimiento a los transformers y por eso después se agregó el capítulo 4 donde se ve transformers pero básicamente lo que se hace acá volvamos a mediarlo al modelo donde tenemos la secuencia de entrada y la secuencia de salida el de muchos a muchos sí está bastante antes fíjense nosotros acá lo que tenemos acá toda una secuencia de entrada por ejemplo esto podría ser una traducción para dónde acá en el último y una secuencia de salida es todo un único modelo ¿se dan cuenta? es todo un único modelo en el que estoy trabajando con las entradas y con las salidas bueno en los modelos de atención se rompió esto ahora volvé al que teníamos antes lo que se hizo fue tener un modelo una red para la secuencia de entrada y tener otro modelo arriba para la secuencia de salida y relacionarlo con estos coeficientes de atención o sea se empezó a trabajar digamos separándolo y esto bueno lo que generó también es que esto es bastante más complejo de analizar o sea aumenta mucho la necesidad de procesamiento ¿sí? porque digamos es una relación cuadrática porque tenemos por cada unidad que tenemos acá estoy analizando todos los puntos de acá de entrada no sé si se entiende la idea esto hizo bastante más complejo digamos el el proceso ¿sí? bastante más demandante de capacidad de procesamiento ¿sí? entonces era un modelo muy interesante que podía dar resultados mucho más interesantes pero generaba mucha más demanda de procesos o sea pasó a ser que uno con una máquina no iba a poder entrenar esto ¿sí? que por eso después nació GPT y nació OpenIA y toda esta historia ¿se va entendiendo más o menos cómo fue evolucionando? ¿sí? bueno ¿seguimos Emiliano? Sí y terminamos haciendo el ejercicio de reconocimiento de la palabra clave el famoso Alexa o KGoogle y ahí descubrimos que sí nos escuchan buenísimo y ahora sí entramos en la última semana que es una una cosa un tema nuevo que se agarró las redes de transformers o sea basándose en estos modelos de atención ahí armamos el modelo de los transformers donde acá ¿cuál es la novedad Emiliano? ¿qué es lo que desaparece en los transformers? desaparece la la secuencia ¿no? las redes las redes secuenciales las redes recurrentes las redes recurrentes o sea todo lo que estudiamos en la semana 1 redes recurrentes acá en transformers sacamos las redes recurrentes o sea nos quedamos con el modelo de atención y armamos el modelo de transformers ¿sí? no sé si querés contar un poquito vos de esto no entonces sí lo que necesitamos es lo que vamos a ver es que primero lo que necesitan transformers es un embedding de entrada que ya lo vimos ¿no? que tenemos ahí y después tenemos uno que es la codificación posicional bueno el embedding de entrada y la codificación posicional que es el que nos va a simular una secuencia entonces tenemos el embedding que tengo la la frase y hago un embedding voy a tener un vector por cada por cada palabra y después con el coseno y el seno con funciones con el coseno y seno le voy a dar un valor para decirle que por ejemplo la palabra food está en la posición 4 ¿no? y italian está en la posición 3 y entonces inventamos no es que inventamos ahí le damos la la secuencia ¿no? para que el modelo después pueda entrar y después si viene el bloque atencional que el bloque atencional son varios bloques ¿no? pero el bloque en sí es esto yo tengo después que tengo el embedding que después que tengo la 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 codificación posicional tengo tres vectores que vienen del mismo origen que son los query las key y los values acá con las query las query y los key hago como una convolución una multiplicación y la paso por una soma y es donde me va a dar la tensión de de estas palabras y eso lo voy a multiplicar por los valores y voy a tener otro vector esto es lo que va a hacer para que se vean para que lo vean acá en este bloque atencional que tenemos acá después está el bloque residual que ya lo habíamos visto en la resnet después tenemos una red membronal densa otro bloque residual y acá tenemos codificador 1 2 3 4 una cierta cantidad de codificadores entonces una vez que el transformer tengo la parte del codificador va al decodificador en el decodificador en vez de hacemos igual que la parte de codificador con la parte de las key nomás con la parte de los values la parte de los query y los key van a venir de cada codificador que tenemos codificador 1 con el decodificador 1 el codificador 2 con el decodificador 2 y eso va a generar la salida obviamente que acá hay un truco que es pasarle la matriz de entrada ocultando para que no vea la frase como continúa para que vea por ejemplo si la frase era I love Italian food que vea primero I después I love después I love Italian después entonces hay cosas que se resuelven con solamente la parte del codificador porque puedes ver un transforme con codificador nomás y un transforme con codificador o decodificador entonces bueno esto es lo que generó que lo que se llama lo GBD ¿no? el GBD es el T de la T del GPD es transformers que es esto generative transformers pre-entrenado eso es lo que genera acá el transformers entonces terminamos la esta semana que ya terminamos el curso nosotros así como hicimos la red convolucional como hicimos todo haciendo un transformers de cero ¿no? entonces vamos a generar las 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 atenciones en la atención programándola desde cero vamos a tratar vamos a usar también eh TensorFlow pero también la vamos a hacer con Python hay dos hay tres cuatro ejercicios en esta semana que son bastante eh como diría Ariel son bastante que hay que remarla para entenderlo porque son temas es lo la creme de la creme de lo que está ahora con esto terminamos el curso de de implement y acá hay una para que ustedes vean la evolución de los distintos modelos que hubo que por ejemplo acá tienen en el en el 90 están las primeras recurrentes que son las después en el 97 ahí empezó las LSTM que vamos a ver que tienen eh de parámetros millones de parámetros millones de parámetros después después digamos después acá llegó eh World2Beck con tres cuatro con con tres cuatro millones de parámetros ya empezaron los embeddings ¿no? claro ya empezaron con los embeddings después vino BERT que es un modelo que se usa tanto se usa mucho que ya tiene 110 millones y esto fue en el 2018 y BERT fue uno de los que le permitió a Google eh optimizar y mejorar todas las búsquedas por internet ¿no? cuando nosotros ponemos en en Google ya una palabra y ya no salen las recomendaciones es porque en esa época ya lo estaba usando BERT y después apareció GPT-1 ¿no? de OpenEye con 11 eh 117 millones de parámetros y bueno y acá empezó la carrera que no terminó que no termina que llegó hasta GPT-4 con 700 millones y bueno y ahora hay y otros muchos otros modelos más de Open Source que se pueden usar como llama como poder hay un montón de modelos que no son como GPT-4 o GPT-3 pero tienen su poder eh computacional pero ahí fíjense cómo fue evolucionando la cantidad de millones de parámetros ¿no? estos millones de parámetros son esos que vimos al principio son los doble B eh las patitas digamos los palitos que había entre cada cada nodo ¿no? claro los palitos que había entre cada nodo así que eso es la cantidad de no es la cantidad de datos que se entrenó es la cantidad de parámetros que aprendió así que bueno esta es la evolución de Deep Learning bueno básicamente entonces lo que les dimos fue un pantallazo general de lo que se ve en este curso de toda la tecnología de Deep Learning eh que bueno acá se ve en detalle paso a paso cómo funcionan todas las redes neuronales con ejercicio con desarrollo teórico y con ejercicio este nosotros vamos a estar dando los días lunes a lo largo de cinco meses este está empezando en los próximos días y bueno los que quieran sumar están invitados y tienen van a tener disponible el primer curso el de redes neuronales y Deep Learning para hacerlo por su cuenta a través de Cursera así que bueno espero que lo hayan disfrutado que hayan aprendido algo y bueno tienen un montón de material adicional para poder seguir profundizando muy buenas noches a todos y nos vemos este sábado recuerden que este sábado vamos a ver de 10 a 12 hora de Argentina Google Business Intelligence que también es el curso de Marina que está empezando y y que y que es un curso nuevo ¿sí? que vamos a dar por primera vez bueno buenas noches abrazo fuerte chau chau chau